¡Suscríbete al canal! Ven que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos ¡Suscríbete al canal! Si es que aún no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven que los hombres volverán a ser hermanos ¡Suscríbete al canal! Gracias.